Muy buen día, les saluda el maestro Miguel Ocaña, director de la Escuela de Arte y Cultura Alma Peruana de Perú. En esta oportunidad les traigo un hermoso baile tradicional del Perú, que es nuestra marinera norteña, a cargo de unos jóvenes campeones nacionales, Javier Narváez y Alessandra Tarazona. Un baile muy hermoso de nuestro Perú. Gracias. Pa, 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 turu, 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 turu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!